Goya, despertando en un sueño. Mi miedo más grande se hacía realidad. Teníamos que irnos. Mi padre se había marchado para encontrar trabajo, al menos eso dijo. Pero nunca recibimos dinero. ¿Ya es todo? No, aún hay más. Bueno, después regresamos para el resto. Y ahora nos quitaban nuestra casa y empacaban todas nuestras cosas. Sí, ¿esto es lo que tenía ya? Todo marchaba tan mal que la esperanza parecía imposible. Me sentía triste y un poco asustada. Pero me di cuenta de que dibujando podía imaginarme un mundo mejor. Y así me sentía bien. Rosarita, tenemos que ir al pueblo. Si me hubiesen preguntado entonces, yo hubiese dicho que era el día más negro de mi vida. Nunca imaginé que estaba a punto de conocer a un gran amigo y maestro que cambiaría mi vida para siempre. Pero nunca visitamos al tío Tomás. No es más que un primo lejano, pero por ahora es la única persona a quien puedo recurrir. España, 1819. 1819. Míranos. Parecemos ratas pobres. Difícilmente le causaremos buena impresión a tu tío. ¡Ah, señor! Señor, disculpe, buscamos a Tomás. No tengo tiempo para esto. Así es, 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 señor. Dos asentos directos me esperan. Y si no llego, me harán un escándalo. Esa no fue una buena impresión, ¿verdad? Por favor. ¡Frimo Tomás! Leocadia, qué sorpresa. No las he visto en... Tres años, querido Tomás. Cómo pasa el tiempo, ¿no? Y al final la familia es lo único con que se cuenta, digo yo. ¿Qué puedo hacer por ti? Bueno, yo... Yo... Ahora nos encontramos con un pequeño predicamento. Bueno, no es tanto un predicamento, sino un reto. Bueno, no es tanto como un reto. Es como... ¿Tienes un problema? ¿Un problema? Sí, supongo que sí. El problema es que perdimos nuestra casa, tío Tomás. Qué triste. Bueno, es que mi esposo regresó a Alemania a trabajar. Y yo tengo que ganarme el pan de cada día. ¿Y crees que yo puedo ayudarte? Exacto. Bueno, en realidad yo esperaba que tal vez tú tengas necesidad... ¡De una doméstica! Eso es. Solo por un tiempo. Oye, niña, ¿por qué no te vas a jugar? Vamos a ver. Quita tus manos sucias de esos cuadros. Yo solo los veía. Tomás Goya es un pariente mío. No distante por seguro. Él es mi tío, abuelo. A los peones no se les confía tanto oro. ¿Oro? Él moldea esto. Sobre esto. Para hacer esto. El hermano de Tomás es mi abuelo, el renombrado Francisco Goya. Los marcos son para sus pinturas. ¿Quién es Francisco Goya? Es obvio que una niña de pueblo no sepa nada sobre arte. Estos cuadros son de una serie, Los Caprichos. Hicieron famoso a mi abuelo por toda Europa. El abuelo está instalando una nueva pintura en la catedral. ¿Crees que pueda contratar a una empleada? Claro que puede. Pero nunca te querría. Él trabaja para el rey. Quisiera ser más, Leocadia. Pero, como casi todas las familias, lo perdimos todo por culpa de Napoleón. Muy bien. Bien. Estaremos muy bien. Rosarita. Sí, mamá. Mamá. Ya que viajamos desde tan lejos, ¿por qué no vamos a la catedral? Por ahora, una oración puede ser de mucha ayuda. Pero, señor, permítame recordarle que nosotros quedamos de acuerdo en que este lugar... Es tan oscuro como una noche sin luna en la Sierra Nevada. Señor, por favor, guarde silencio. Entonces, escúchenme. La gente no podrá ver mi pintura aquí. Vea esta pintura. San José está falleciendo. Es casi un fantasma ya. Pero se levanta por su comunión. ¿Por qué? Porque él tiene fe. Nos inspira. Y ustedes, cabezas huecas, lo quieren poner allí, en la oscuridad. Pero, señor, acordamos ponerlo ahí. Disculpe, señor. Pero con la luz de la tarde la pintura se verá bien. ¿Qué? Señorita, el señor Goya es sordo. Con el sol de la tarde la pintura se verá bien. ¿Qué es lo que dices? Vea, mírelo. Parece que se verá bien con el sol de la tarde. Bien, debo ir a Madrid. Y luego dejo todas estas tonterías y me mudo al campo. Señor, faltan los papeles. Disculpe, señor. Pero mi madre... ¿Qué? El señor Goya está ocupado. Pero en su nueva casa debe necesitar una empleada. ¿Qué estás diciendo? Empleada. Usted. Mi madre. Rosarita. Quédate ahí. La iglesia debe tener un albergue donde quedarnos. 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 Aquí estamos mamá y yo Aquí está la hermosa casa donde podríamos vivir Y aquí el señor Goya, el pintor malvado que no nos deja trabajar para él Pequeño diablillo, te has buscado un problema Suéntenme Véngala Ven aquí tú ¿Quiénes son? Mi madre y yo ¿Y quién es este terrible ogro? Usted Pero niña, ¿sabes a quién has insultado? Rosarita, Rosarita ¿Pero qué has hecho? Padres, ruego nos perdonen Yo le haré lavar esto inmediatamente Espera ¿Ves aquí? Te ha faltado mi párpado caído Un artista debe aprender a ver para poder dibujar Así que tú y tu madre están buscando un lugar para vivir, ¿eh? Ya me di cuenta que usted tiene mucho en qué pensar ahora Pero esperaba que me dijera cuál es mi deber y cuál es el sueldo Madre No te escucha Pero uno nos dice dónde vamos a vivir Voy a Madrid antes de mudar mis cosas a una casa de campo ¿Quieres el trabajo o no? Pero, ¿cuándo nos vamos? ¿Cuándo? Ahora, ya es hora de irnos Bueno Habrá que apresurarnos ¿Qué esperas? ¿Tú vienes a Madrid? Vamos, suban o se quedarán ¿Qué esperas? Madre Es un palacio Desearía que tuviésemos algo más de ropa que usar Nos mira la gente Padre Mariano, cálmate, esto no es un carnaval Javier Orgulloso como una madre, ¿eh? ¿Vienes a sacarlos del palacio? Te llevaré con el rey, padre Quiere verte antes de que te vayas ¿El rey? Shh ¿Y quién eres tú? Voy a servir al señor Goya como empleada en su casa A la cual ya quiero llegar No tengo tiempo para el rey Padre, yo dudo de tu buen juicio en este... Y en otros casos No debes insultar al rey He soportado al déspota rey Carlos III Sufrí las fiestas y bancarrotas de Carlos IV Sobrevivía a Bonaparte y sus intentos de abatirnos a todos ¿Por qué tendría que aguantar más al rey Fernando? Porque si no acabarás ante la Inquisición Garcini le ha hablado al rey de tu trabajo Garcini es un tonto Y yo tengo amistades influyentes Cierto Pero también enemigos Tú Empieza a empacar mi estudio Mariano, tú puedes ayudar Dile dónde están los fábules Señor ¿Qué? Pero qué desorden Es una inspiración Ya basta, los dos Rosarita Ve con Mariano Ayuda con los baúles Vaya Los baúles están ahí Vamos Hay que buscar al señor Goya Siempre he soñado con ver al rey Mi abuelo te matará Si te sorprende ¿Qué te pasa? ¿Le tienes miedo? Sí ¿No dijiste que el rey estaba aquí? Y aquí está Es él, mira Eso es una pintura cabeza de calabaza Sí, pero fue mi abuelo quien lo pintó Parece que tu abuelo no le cae muy bien La casa está bastante lejos Vamos, descontámonos ¿Sabes cómo han bautizado a los vecinos del lugar ahora? La casa del sordo Difícilmente su mejor impresión Me gusta Ese es tu problema, Javier Te preocupa mucho lo que piense la gente ¿Oíste algo? ¿Qué? Dije que sí Dije que sí Olvídalo ¿Cómo puede vivir alguien así? Si el señor Goya piensa que vivirá así en el campo Le espera algo diferente No lo toleraré ¡No lo haré! La verdad es que aún algunos tenemos que trabajar para el rey Recuerdo bien a Fernando Cuando era un mocoso y malcriado Es difícil respetar a un hombre tan tonto y arrogante Cuando todo lo que ve en él es a un niño gritón Puede ser Pero la iglesia tiene una gran influencia sobre el rey Y no tolerará el compromiso de la moralidad española ¿En qué pensabas cuando contrataste a esa mujer? Solo Dios sabe dónde está el padre de su hija Garcini y la iglesia no gustan de tu arte ni de tu política Una equivocación de tu parte y te arrojarían a la Inquisición Ya estoy muy viejo para preocuparme por lo que piensa Garcini Tal vez sea cierto Pero estás olvidando que tienes un hijo que no murió en su infancia No entiendo lo que estás diciendo No, padre Tú nunca entiendes lo que no quieres oír ¿Pero dónde se metieron? ¡Rosarita! ¿Pero dónde están esos niños? ¡Abran paso al rey Fernando! ¡Oh, no! ¿Qué estás haciendo aquí? Disculpe, señores Solamente buscaba a los niños y me perdí Y... y... ¡El rey Fernando de España! ¿Y qué tenemos aquí? Su alabanza Digo, su alteza Su majestad Su majestad Estaba buscando a mi hija ¿Y qué es lo que tu hija estaría haciendo en palacio? ¿Qué es esto? ¿Espías? No es nada, señor ¡Ay, Rosarita! Majestad Me honro en presentarle a mi nieto Mariano Y... Ella es... Rosarita La hija de mi nueva empleada Su majestad Van a ayudar a mi padre A acostumbrarse a la vida sencilla del campo Su nueva vida con los campesinos Entre más viejo soy Más me gusta la compañía de gente Honesta y fiel Lo que quiere decir, su majestad Es que... Los españoles... Son buenas personas Dondequiera que vivan A lo que hemos venido Nuestro asunto Cierto, cierto ¿Y cuál es exactamente nuestro asunto? Los caprichos, su majestad Ah, sí, los caprichos, señor Goya Debo decirle que me han dejado... Confundido Esperamos que nos ilumine sobre su significado ¿Qué puedo decir? Puede ver por las espuelas Que los asnos Son la clase alta Con sus escuderas Y sus medias sueltas Los hombres son obvios peones Excepto que en la vida real El hombre es quien monta al burro Y no el burro al hombre Ah, entonces Con certeza el mundo está al revés, Su Alteza Es una broma Un capricho Como el título lo indica Pues explíquele a su padre, Javier Que a la iglesia no le divierte Le aseguro que el señor Goya Será severamente castigado Si cualquier otro de sus garabatos Critica a la monarquía Su majestad Querido doctor Arrieta Dependo de usted Para estar al pendiente De la salud de mi padre En su nueva residencia Y que se asegure De que no haga nada Por acarrearse una desgracia A sí mismo Parece haber perdido Contacto con la realidad Llegará con una nueva empleada Que por cierto Es algo gruñona Si mi padre No estuviese sordo Su constante castañeo Lo llevaría Aún más a la locura Su hija No tiene más talento Que el de causar problemas Deseándole paciencia Con su nuevo paciente Javier Goya ¿Qué es lo que haces? Limpiando el cuarto Para que usted cene No toques mis cosas Señor Goya Puede que su esposa Haya muerto hace siete años Pero ese no es pretexto Para vivir en una pocilga Si quisiera jaleo Me hubiese quedado en Madrid Es cierto Usted está loco Sé lo que dijiste ¿Qué es lo que haces? Rosarita Me descubriste en mi propio mundo Mamá dice que usted no es sordo Por supuesto que soy sordo Desde hace treinta años Lo único es que aprendí Otros modos de escuchar ¿Cuáles? No necesitas oír palabras Para saber lo que dicen Necesitas ver Con certeza Pero yo ya sé cómo ver Bueno Un artista necesita una Visión especial A mí perder el oído Me enseñó a ver Debe ser solitario ¿Lo es? Vamos Enséñame lo que has hecho Esto está bien Concéntrate en estas líneas El detalle es muy importante No deberías molestar al señor Goya Con tus dibujitos Es que no son dibujitos El señor Goya los miró Él solo está siendo amable Eres una niña Una niña pobre ¿Cómo puedes aspirar a ser artista? El señor Goya va a enseñarme Rosa, ubícate Los sueños no son para personas Como nosotras Mi padre tenía muchos sueños Y mira dónde está ahora Tal vez solo necesitaba Alguien que tuviera fe en él ¿Han comido? Oh, no Nosotras comemos en la cocina Cuando usted termina, señor Bien No soy de mucha conversación Pero si ustedes gustan Pueden Cenar conmigo Siéntate Yo iré por los platos Aquí un pintor de la corte Pinta solo lo que el rey quiere Infinitos retratos de torpes Y autoimportantes aristócratas He pintado toda mi vida Pero nada que quisiera colgar en mis paredes ¿Y sus dibujos qué? Era joven cuando los hice Estaba Elojado Quise provocar a la gente Alborotar a tontos Como el inquisidor Garcini Estoy orgulloso de mis dibujos Pero son de otros tiempos Ahora solo tengo energía para miniaturas Una sensible respuesta, señor Además, es más fácil mantener este lugar limpio Sin estorbos ¿Eso es marfil? ¿De un elefante de verdad? Una pequeña pieza, sí ¿Por qué la pintó oscura de un lado? Verás, con marfil No pintas líneas en un aho en blanco Pintas hacia atrás Sacas la imagen de la oscuridad ¿Puedo intentarlo? El marfil es muy caro Y muy difícil de trabajar No es para que practiquen los estudiantes Pero he aprendido Mire Bien ejecutados Pero Has dibujado lo que tú crees que debe ser un árbol No lo que un árbol es Solo necesitas dos cosas para ser pintor ¿Cuáles? Abre tus ojos Dibuja lo que ves en realidad Doctor ¿No estoy muerto aún? Eres un hombre viejo, Francisco Con un mal corazón Debes evitar esfuerzos innecesarios Mi esfuerzo más grande acaba de llegar Vino a molestar Y me hablará sin duda Sobre el último capricho del rey Deberías escuchar lo que Javier dice Garcini es un hombre poderoso Y quiere hacerte daño ¿Cómo es que sabes de Garcini? Tu hijo me escribe Él se preocupa por ti Ah, solamente trata de organizar mi vida ¿Ahora qué? Garcini ha visto tu pintura Era una pintura privada para mi amigo Juan Bermúdez No es obscena Y la verdad a Garcini no le importa Excepto que Juan Bermúdez falleció Ya veo Y la pintura ha salido a la luz Tus aliados están viejos, padre Y están muriendo No quiero hablar de esto ahora Vine aquí a tratar un plan ¿Puedo proponerle a la corte? Javier, por favor Lleva a tu hijo de cacería Vaya, vaya, vaya La plebeya piensa que es un artista El señor Goya fue pobre Ahora en España es el mejor pintor Yo también podría pintar en la corte del rey un día La Inquisición se lo va a llevar ¿Por qué? Tú no sabes nada Igual que el loco de mi abuelo Mariano El tonto de su nieto arruinó mis dibujos La vida del artista es difícil Acostúmbrate Quédeselo Espera Aquí nos mostraste la naturaleza Tal vez porque está todo manchado de lodo Ven A ver qué puede sacar tú De la oscuridad La Inquisición se lo va a llevar De la oscuridad La inquisición se lo va a llevar La inquisición se lo va a llevar La enquisición se lo va a llevar A ver qué puede sacar tú Te he dicho que no quiero que estés He estado enseñando a tu hija todo el día Necesito descansar Pues yo no le pedí que le pusieras ideas tontas en su cabeza Por supuesto que no Yo no hago cosas porque me las pidan Has puesto la naturaleza dentro Es muy bello Toma Sí que es bellísimo Pero no necesito que me dé una de sus pinturas, señor Goya No es mía Es de tu hija Señor Goya Señor Señor Goya Ayuda Señor, está bien ¿Qué? Le quedan solo unos días ¿Para qué? ¿Unos días para qué? Al menos se evitará la Inquisición ¿Pero de qué habla? Garcini está a punto de llamarlo ante la Inquisición Ahora será imposible Nosotras no lo dejaremos ir, señor ¿Se le ofrece algo, señor? El gigante solitario ¿Es usted que no ve? El gigante solitario Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Esculcando en los papeles de mi padre? No, yo... Sal de aquí Tengo que estar con el señor Goya Está descansando y no se le puede molestar No está descansando Sino agonizando Ahora sal de aquí ¿Dónde están los trabajos de mi padre? ¿Para qué los quiere? Cuando mi padre muera Garcini registrará este lugar Si encuentran cualquier cosa que crean inmoral Yo seré llamado ante la Inquisición Para responder por su trabajo El viejo solo te estaba enseñando algunos trucos Dijo que tengo talento También a mí quiso hacerme pintor Lo defraudé Espero que te haya enseñado todo, jovencita Porque el viejo no se levantará ¿Tomó la medicina? Está muy débil ¿Qué hacemos? Prepararse para lo inevitable ¡No! Niña Ya no hay nada que hacer Doctora Rieta Yo sé cómo hacer que tome la medicina Usted es el gigante solitario ¿Verdad, señor? El gigante solitario Bueno, no puede abandonarnos ahora Por favor No te escucha, Rosarita Claro que no escucha Escucha Porque ve ¿Se acuerda de San José? Dijo admirarlo Porque nunca se daba por vencido Porque se levantó hasta en su lecho de muerte Para recibir la comunión ¿Por qué? Porque tiene fe Esta vez es usted que no debe dejar la esperanza Tome la medicina Rosa Ya no hay nada que hacer Por favor No puede morir Hay muchas cosas que quiero aprender Hay tanto que no me ha enseñado Abre tus ojos No puede morir Y saca la imagen de la oscuridad Doctor Se están levantando No puedo creerlo Yo sabía que lo haría Goya agradece a su amigo Arrieta Es el mejor regalo Que alguien podría recibir Eres una niña asombrosa Para pintar así a tu edad Ese es el mejor regalo Solo pinto para mí, señor Claro Para ti Exacto Francisco Goya Apenas van dos semanas Puedes recaer en cualquier momento Está bien, doctor Siempre y cuando me sienta así después Doctor Ese es un regalo para usted Cuidado, está húmedo Francisco En la pared Otra vez se está quejándose tu madre Está diciendo algo, pero No la entiendo muy bien Miren cómo me río de sus ocurrencias No va a triste Fatal ESS может Buen No la entiendo No... La entirely Esquén Quizás Persero Bien Su ¡Gracias! Apuesto a que nadie ha pintado así antes Muy cierto Nadie más ha visto mis sueños, pesadillas Murciélagos y búhos de mi imaginación Así como sus dibujos ¿Y si las personas creen que sus pinturas asustan? La vida tiene muchos colores Algunos son oscuros ¿Recuerdas que te dije que observaras el mundo que te rodea? Sí Yo me observo a mí mismo Para estudiar mi alma Estas pinturas son el recuento de lo que hay allí Cuando llegué aquí Estaba cansado Pensé que no quedaba nada Y tú Me hiciste ver que aún tenía que hacer Está por el río ¿Qué pasa si recae otra vez? Usted sabe tan bien como yo Que si el señor Goya quiere hacer algo No habrá quien se lo impida María no atiende a los caballos Dales más agua Señor Tal vez prefiere esperar afuera Ha perdido la cabeza ¿Qué clase de madre dejaría su hija en un lugar así? Yo tampoco esperaba que me gustase señor Pero es verdad que las pinturas son una maravilla A la luz de las velas Padre he traído a muchos nobles Dispuestos a pagar grandes cantidades Por ser pintados por el maestro de España ¿Y tú los rechazas para pintar esto? ¿Y en las paredes? ¿De qué sirve eso? Por casualidad alguna vez se te ocurrió Hijo Que no pintaba para vender ¿Pero por qué pintar tal odioso infierno? Colores horrendos Ausencia de luz Imágenes de las más viles criaturas No nos parecen viles Al inquisidor Garcini Si le parecerán en cuanto venga mañana ¿Garcini? Interceptó la carta que el doctor Arrieta me escribió Si ustedes dos dejaran de comparar notitas Las pinturas nuevas de tu padre son extrañas y maravillosas La verdadera obra de un místico Un místico padre ¿Sabes lo que significa? ¿Qué has cometido herejía? No cubriré mi arte con pintura Y punto Si cualquiera de la corte de Fernando ve ese comedor Olvida la inquisición Te meterán al manicomio Que lo intenten Si no hacemos algo pronto Perderás tu salario Te irás a la tumba sin honor Así que estás preocupado por tu herencia ¿Ah? Padre, estoy preocupado por ti Me voy a la cama Este es el colmo ¿Cómo pueden estar dudando de mí A estas alturas de mi vida? ¿Qué pasa? Señor ¿Pensará la inquisición que sus pinturas son una herejía? He durado tanto ¿Crees que ellos puedan conmigo? Tal vez Tal vez se lo lleven He visto tantas cosas, Rosarita Guerras Hambre Mis hijos muriendo Hay tanto dentro de mí Sé que Las pinturas causan miedo Vienen de mi alma Tería que pintarlas ¿Por qué Javier no entiende eso? Señor Javier Señor Javier Señor ¿Qué? Por favor, venga Mire Mire Rey No 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 Padre. Es desde cómo tu único hijo te falló. Es de cómo tu padre te falló a ti. Debía que murieses como los demás. Es cierto. Cobran vida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor, Javier Está bien, está bien Yo iré a distraerlos Vaya, vaya Sé que volviste a pintar Un poco Adelante Empecemos el cateo aquí Señor Nos hemos visto antes Qué pequeño es el mundo Estaba sacudiendo telarañas Lo único que hacía es sacudir telarañas Es que el señor Goya es tan particular con su limpieza El yeso está en malas condiciones Mil disculpas Así es Así que si ve alguna telaraña Solo llámeme Mi padre ya no tiene energía Más que para miniaturas Niña ¿Dónde están las telas que Goya ha estado pintando? Es que aquí no hay ninguna, señor Es cierto, señor Yo nunca he visto lonas aquí Señor Mi padre es un hombre viejo Ya no está interesado en la política Vaya, vaya, vaya Señor, le suplico Hijo, por favor No te metas en problemas Eres tú el que tendrá problemas, Francisco de Goya Cuando informe del trabajo de un loco Y su débil intento de esconderlo Pero no ha hecho nada malo Son pinturas en una pequeña habitación ¿Qué daño pueden hacer? Estas son las pinturas De una mente corrupta No, no Una mente creativa No tienes ningún motivo para arrestarme Excepto el consabido hecho de que no te soporto Si esa fuese razón para ser temado ante la Inquisición No quedaría ningún artista en España Eso ya lo veremos No creo que el hecho de quejarte de unas cuantas pinturas en la pared de mi comedor Te ayude en algo Conozco a tus superiores desde hace mucho más tiempo que tú Han tratado de arrestarme y fallaron Me llevas ante la Inquisición por esto Y eso será tu ruina Esta no es la última vez Que sabrás sobre mí No Pero creo que ya escuché lo último Vaya Pues que tarde más bonita Espero que los caballeros la hayan pasado bien Visítenos nuevamente Se han ido Qué alivio Creí que me desmayaría De hecho Creí que posiblemente querrías dibujarme Ajá El señor Goya se las arregló para evadir a la Inquisición Por un tiempo Esto es vida Finalmente nos mudamos a Francia Donde vivimos con una familia A Francisco Goya A Francisco Goya se le llegó a reconocer como el mejor pintor europeo Sus pinturas negras de su pared Porque Francisco Goya Un problemático viejo sordo Fue lo suficientemente bondadoso como para mostrarme su mundo Y enseñar a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!